El siglo ha comenzado Es el regalo que Dios nos envió Él por nosotros su vida entregó Amigos Él es nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra respuesta Él nos vive llevar a los jóvenes en su corazón Y a sus sueños una realidad Todos tus hijos te quieren cantar Amigos 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 Amigos